Información en vivo desde Ayacucho. Efectivamente, el desarrollo de un megaoperativo realizado por la Policía Nacional de Perú en Ayacucho después logró encontrar y identificar a un grupo de personas que venían consumiendo bebidas alcohólicas al interior de su vivienda. Esto ocurrió en el Quirón F. Vivanco, en el distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, donde la policía intervino la vivienda y encontró a alrededor de cuatro personas que venían consumiendo bebidas alcohólicas pese a que ya en Huamanga y Huanta se ha establecido el retorno a la cuarentena por el Decreto Supremo 139. Esta medida se ha desarrollado durante este fin de semana, pero también desde que se ha iniciado, se ha publicado el Decreto Supremo, la policía, juntamente con el Ejército, vienen desarrollando operativos en toda la ciudad, tanto en Huamanga como en Huanta. De esta manera han podido identificar también otros hechos de infracción, donde las personas vienen básicamente transitando pese a que hay un retorno a esta medida de cuarentena, también conocido como toque de queda. Durante este operativo también se ha identificado a personas que venían cometiendo delitos por conducir en estado de ebriedad, lo cual han sido conducidos a la comisaría a fin de que pueda realizarse la denuncia correspondiente. Asimismo también hay imágenes donde se observa a personas que se oponen y se resisten a la intervención toda vez que se piensa que la medida de cuarentena es solamente durante la noche. Es información que tenemos desde Ayacucho para exitosa noticia. Juan, Juan, disculpa, ¿sabes si están poniendo las multas? Así es, sí se están poniendo las multas. Tenemos conocimiento por parte del coronel, del jefe de la macro región Ayacucho, el coronel Mundaca, que alrededor de 20.000 infracciones se han puesto ya en lo que va hasta la fecha desde que se ha iniciado esta pandemia, esta cuarentena, y que, bueno, esto continúa todavía realizándose. Este fin de semana se han incrementado las multas porque ha habido muchas infracciones que se han puesto a las personas. Bien, muchísimas gracias por la información. Ha sido Juan Chumbe desde Ayacucho. A mí me gustaría saber qué ha pasado en su distrito, qué ha pasado en su barrio el día de ayer. Hemos visto, no solamente hay intervenciones a grandes fiestas, no solamente hay intervenciones a grandes reuniones donde hacen mucha bulla, los vecinos se quejan. No, también lo que ha pasado en Ayacucho, por ejemplo, han entrado al cuarto de una persona que alquilaba dentro de una casa y al entrar al cuarto han visto muchas botellas de licor y cuatro amigos tomando. Cuatro nada más. Uno dice, ah, no, pero no debería ser una multitud, un montón, decenas de personas en una gran fiesta. No. Acá lo que está prohibido es reunirse. Sean cuatro, sean tres, pero que no vivan juntos, eso es lo que está prohibido.